Hola amigos de su canal Naranjo siempre presente, nos encontramos en este breve receso descanso aquí en la caminata, después de haber ya pasado en tres ocasiones por ríos, esto es parte de esta aventura, don Carlos hace una pregunta, allá en los ángeles, como es la cosa, allá allá en el cajón, ya estamos llegando al cajón, esto aquí se llama la loma del soncho, aquí la loma del soncho, loma del soncho estamos entonces, para los que no saben que es un soncho, es un ave, denominados zopilotes también, entonces lo que aquí se le conoce como un soncho, estamos en la loma del soncho, es algo muy particular en algunas partes altas de Costa Rica, como decir, la piedra, la zopilota, en la zona de Santiago Palmares, también tenemos el cerro Pico Soncho, allá por la zona de ríos, por el sector de la piedra de ríos, y aquí el alto del soncho, bastante interesante este recorrido, y en breve continuaremos ya, el avance donde ya me decía, que han de ser acá las construcciones, acá las casas, y es el sector del cajón de Grecia, que es en la parte alta, así no se ha pedido ningún pollito, y don Carlos haciendo un conteo, así estamos todos por aquí, Amigos del canal, aquí los que están viendo estos videos por primera vez, pueden también en los comentarios, sugerirnos algún lugar que quieran que visitemos, conocen también alguna poza, catarata, senderos, invítenos que probablemente daremos un espacio en la agenda para visitar también sus comunidades, también cuando hay fiestas patronales, actividades folclóricas, píricas, sociales, etc., también cuéntenos en los comentarios, y denles algún correo electrónico o algo, bueno ahí estaremos buscando cómo contactarlos, de hecho en la descripción del canal le pueden encontrar el correo electrónico de este servidor, para que nos pongamos de acuerdo en un próximo video, desde donde ustedes nos siten, si así lo decían, y si están en nuestras circunstancias, ahí continúa esta pequeñita repartiendo algunos dulces, y continúa llegando los últimos caminantes hacia este punto, después de un pequeño censo que acabamos de pasar, mostramos algunos sembradíos de helechos, son principalmente los que tienen aquí cubiertos, por el denominado sarang, esos son los, llamémosles viveros de helechos que tienen por aquí. y aquí vemos este, ya se efectuó el bebé, el caminante que venía por la espalda, ya se efectuó usted, ah, ¿cuánto tiene? va a cumplir un año, ah, para el año, el caminante más joven, y viene ese quititico el hombre, ah, ese quititico no se mejora, si, 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 no, ah, yo lo quería, probablemente sí, canta al agua, ese es el caminante, bueno, participante, pongámonos los términos, de esta actividad de caminata, aquí en San Roque Iglesia, como pueden ver, hombres, mujeres, niños, mascotas, y incluido el bebé, también estamos por aquí, foto, 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 chicos, vengan, no sé si se agarra por ahí ese árbol o no sé, todos los chicos, todos los chicos, aquí adelante, vengan niños, son más chicos aquí, eso ahí, todo bueno, de rostro, venga, de un puñito, si, si, la gente, si, si, nos acercamos, nos acercamos ahí, porfa, nada más, nada más, aquel, va para allá, va para allá, va para allá, estos hacen un pelín para acá, nada más, un pelímetro, bueno, bueno, vamos a continuar, ya el recorrido, continuamos, bueno, amigos, invitados a, a que sigan visitando, los que, bueno, los que sigan, los que ya hemos venido, los que no que vengan a esta zona, eh, don Carlos se encarga de organizar varias caminatas por aquí, y ya, como pueden observar en este o en el anterior video de la caminata del mes de agosto, y son bastante atractivas, bastante bonitas, e invitados a, a que sigan participando, bueno, nos vamos para aquí en este video, o sea, nos vamos a ingresar aquí a un, a un, a un sendero, se le quedó, ah, aquí se por un, un angosto, un, bueno, un angosto, y este, sendero montañoso, vamos a continuar de aquí, detrás de estos compañeros, en breve, ya les mostraremos los, eh, que vienen en la parte, posterior, y para que disfruten un poquito lo que es este, este trayecto, ya es diferente, hemos pasado por Callejón de Cafetal, por Ríos, por una, zona verde tipo jardín, que había, en la parte de atrás, que se llama El Soncho, y si es que hay un, un, un soncho pateado en la hogarra, que pasa con él, jajaja, 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 la Loma El Soncho, la Loma El Soncho, la Loma El Soncho, para que sigan ustedes ubicados, aquí este sector bastante, atractivo, bastante bonito, muy sombreado, el sol ya está bastante fuerte, pero en este sector que está la, la foresta bien espesa, nos opaca bastante la, la edad del sol, y nos permite caminar un poco, con menor sensación térmica en este punto. Bueno voy a detenerme por aquí, para compartir con ustedes, las imágenes de los que vienen en la, en la parte posterior, vamos a buscar una ubicación, por este punto voy a quedarme, para seguir compartiendo con ustedes, el paso de todos los, amigos y amigas. Gracias. Gracias. En este video, alguien que le cuente en la gente, el hospital? Hay una mesa en la gente, en este cadaajo, en este CWED. Kira. Como de ustedes, tenga todos nuestros amigos, que tienen ellos? Unos son amigos. Bueno, invitar también a los amigos, aquí, De la página aquí del distrito de San Roque De la página Retro San Roque Que también a los que visualizan estos videos Invítalos a suscribirse al canal Y ya tenemos varios videos grabados en esta comunidad Bueno, esta caminata, la anterior motivo a las fiestas Las mascaradas bastante atractivas con la simagona Si se lo permite también más tarde Permaneceré por aquí para continuar grabando Y compartiendo con ustedes lo que será la salida La mascarada en esta fecha también Y este invitado no tiene ningún costo económico Para quienes desconocen el dato Y así nos colaboran bastante, bastante al canal Para continuar en este esfuerzo Puedo salir adelante Aquí viene el bebito ya despierto El participante que no es caminante Participante Ahí vienen todos los demás compañeros y compañeras Eso son Ratoncillos Ratoncillos, si Aquí sí puede salir Es más me parece ¿Eso? ¿Eso es un ratoncillo? ¿Usted cree que es así? Tu poco se está acá ese palillo parado así es y nos vamos aquí con el último compañero ya por este bello sendero donde estamos transitando con esta caminata ha tenido de todo senderos callejones este ríos el principio unos 150 metros de asfalto únicamente bastante frutales en camino algunos y este convivir respetando también la naturaleza siempre es parte importante como decimos hay que dejar el lugar mínimo mejor e igual que como lo encontramos o mejor siempre nunca peor recogerlos llevar nuestros desechos y más bien si podemos y alguna persona ha dejado algún desecho naturaleza si podemos recogerlo también retirarlo ahí porque como dice una frase la naturaleza no sabe qué hacer con los desechos los seres humanos sí y lo mejor es este darles el tratamiento debido a los mismos para que no vaya a este vulnerar la integridad del de la biodiversidad que encontramos en los diferentes lugares por los que transitamos gracias bueno amigos del canal vamos a ir despidiendo también este vídeo por aquí gracias a todos los amigos ya fieles y los nuevos los que están suscribiendo un saludo a toda la comunidad de aquí de san lo que iglesia y agradecerle a don carlos nuevamente la invitación a participar de este evento de este caminata en su comunidad gracias amigos de naranjo siempre presente y nos vemos en un próximo vídeo probablemente aquí desde esta misma caminata para seguirle compartiendo a cada uno de ustedes cada uno de los detalles y pormenores que por aquí nos encontramos viendo hasta la próxima